Muy buenas a todos, soy Sergio Randa y estamos en el episodio 5 de Despor el Aventura Vamos a pasar al estadio tribal, pero antes de pasar al estadio tribal tengo que hacer mono de nuevo a mi personaje Podemos ponerle, digamos, partes nuevas con todo el ADN que tenemos Yo voy a optar por esto, que no me vale para nada, quitarlo Luego si veo que me gusta lo dejo Pero quiero ponerme alas A ver, a ver como quedan A ver, bueno Lol, lol A ver, ¿me dejas coger la rodecilla? No me deja ¿Están al revés? ¿Por qué están al revés? A ver Dios mío Así, así, y por favor, en la espalda Qué bonitas Me gustan, me gustan mucho A ver, más cosas Ahora realmente todo lo que tenemos que poner es decorativo Y va a ser, digamos, nuestra especie finalmente O sea, no tiene Vamos a dejarla bien Vamos a dejarlo más erguido Hemos pasado a un estado de civilización Así que ahora somos bastante más guays Y el culo lo vamos a poner un poco más Así Le ha crecido un hueso Y un poco el culito grande Vale, este es nuestro nuevo Campeón, como yo diría Le vamos a poner Un poco musculado, ¿no? Pero es que le quito los pies Si hago eso Bueno, da igual Qué buenos somos Y aquí lo mismo Bien En cuanto a manos Vamos a ponerle este Que son más No sé si serán los mismos que tenemos antes Pero molan Dios Dios Nada, vamos a hacerlo bonito Yo no quiero que quede feo Joder ¿Este cómo se llama? Hombrínido Por no poner de humano Hombrínido, bien Vale Esto 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 Vale, está bien Venga Detalles Tengo 292 de Esto se lo podemos quitar Realmente todos los detalles Se los podemos quitar En cuanto a ojos No me he fijado Usumeo Para la nariz Qué feo, ¿no? Oráculos Esto mola Se lo voy a poner de ombligo Venga Eres feo, eh Que lo sepas Eres feo Bueno, pues Las alas Se las voy a hacer un poco más grandes No se ponen más grandes Vaya Qué pena Me hubiera gustado más grandes Pero bueno Eh, bien 422 de De ADN Tenemos La boca Se la podemos cambiar Es que me he acostumbrado ya a verlo así Y creo que se va a quedar así, eh Con esa boca Sí, se va a quedar así Vale En cuanto a Los detalles Eso Dios Madre mía Esto sí que me gusta Mira Se puede poner para arriba No Qué pena ¿Por qué? ¿Por qué no se puede poner para arriba? Yo quiero Y aquí no hay nada tampoco Que pueda ponerle arriba A lo mejor esto ¿Esto qué es? Ah, pues ya está decidido ¿Pero esto qué es? Pues para el culete No sé qué es Sinceramente Más cosas Más cosas Más cosas A ver Esto Le daba salud Pero no le aumenta ya Porque como vamos a ir al tribal Se la pera un poco Pues no sé Algo que quede bien ¿Esto a modo de aleta Se podría poner? O sea A modo de ¿Qué cojones? Es feísimo A ver No sé qué coño Sinceramente Estas cosas son para atacar Pero Son muy feas Y esto A ver Es que son muy feas Antes tenía Aquí detrás Para poder Como un gancho O algo así Era este El espolón A ver si pongo esto ¿Qué tal queda? Vamos a girarlo Espera Vamos a hacerlo grande Dios mío Dios mío Oh Oh my god Qué bonito Qué bien queda Mantel religioso Joe Qué guay Me encanta Así se queda Te vamos a poner un detalle más Yo creo Y ya está Qué te ponemos Qué te ponemos Qué te ponemos No quiero A ver Esto supuestamente es para el camuflaje Pero O se llama así Mini follaje Pero No sé Esto no vale para nada Eso vamos a poner detrás No tiene más cosas Pues así se queda Dime tú que pinta una hoja ahí arriba Pues bueno Yo qué sé Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado? Ah, vale Quiero Eso es Esto se puede poner atrás Dios Le estoy poniendo mazo de cosas Va a quedar tofeo Bueno, pues ese se va a quedar Ya sí que sí No más Modo pintura Así No, no Lo dejamos como antes Y ya está Como estaba antes Que me molaba Era 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 Este Con El de cubrimiento Este Y detalle Este Pero el detalle era Con este azul Eso es Vale Maravilloso Venga Mirad lo que pasa ahora La cinemática De De cuando comenzamos El estado tribal Bastante Molona La cinemática 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 xD ¡Venga! Felicidades, estás a punto de entrar al estado tribal A ver, ¿por qué ha hecho eso? Bueno, yo creo que lo que diferencia a los animales de estado tribal Es la inteligencia Es como que ha utilizado el cerebro que tenía Para crear fuego Y a partir del fuego, bueno, pues Somos más evolucionados y creamos herramientas Y digamos que el que tiene el cetro Es el jefe O el chamán de la tribu Del estado tribal Vamos a ver qué pasa Estadio tribal Estructurando sistemas lingüísticos Distribuyendo habilidades cognitivas Vamos a ver también los abajo Los que nos puede salir Porque estamos en estado tribal Pero seguimos estando en nuestro planeta O sea, hay animales en el planeta Y esos animales los podemos domesticar Para poder alimentarnos Bueno, bueno, bueno Hacemos ya estas estructuras Con un techo sobre tu cabeza Y el fuego en la palma de la mano Entras en el área de las herramientas hechas a mano Lo que he dicho yo Y del batir de tambores Pero ten cuidado Pronto se formarán otras tribus en el globo No bajes la guardia Vale, lo que nos está intentando decir Es que aparte de nosotros Va a haber otras especies Que van a evolucionar a este estado Y que bueno Pues evidentemente Nos van a hacer o la competencia O van a ser nuestros Aliados o aliadas Vale, entonces En nuestra decisión está Cuáles van a ser nuestros aliados Y cuáles nuestros enemigos Igualmente es necesario La conquista total O O O la amistad total Con todas las tribus Para poder avanzar A la siguiente etapa Bueno Ahora tenemos nuevos comandos Nuevos Eh Menús Vale Estos nuevos menús son los siguientes Abajo tenemos la misma línea cronológica Pero ahora en vez de haber ADN Hay comida Eh Que se recoge Porque necesitamos comer Y lo que rellena Eh La 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 barra de abajo Es la conquista O La alianza Con otras sociedades O sea Realmente necesitamos Que esas sociedades Aparezcan Para poder aliarnos con ellas Aprender de ellas Y adquirir Sus conocimientos Bien Eh Ahora mismo solamente tenemos Una estructura Y como podemos ver No podemos ver Porque está parado Vale mejor Que esté parado Somos tres en la tribu Vale Eh Tenemos Al campeón del mazo Y a dos normalitos A ver Eh En este modo Como no tenemos que buscar Partes Y aparte Tenemos que recoger comida La función principal es Avanzar Aliarnos con Eh O conquistar Las otras sociedades Y Eh Mantener segura La tribu Porque va a haber Eh Bestias Como dicen en el juego O va a haber Digamos Otras tribus O ladrones Que van a intentar robarnos La comida La comida Se planta en este altar Y bueno Pues Está muy chuli Este Este estadio tribal Es más corto Que el anterior estadio Y considero que también Es un poco más original Y más llevadero Porque en el otro Tienes que estar Haciendo un cojonazo De cosas Con un montonazo De especies Y luego A ver Que está bien Porque te hay que encontrar Las piezas Las partes que se adecúan Que las que más te gustan Tal Eso está bien Pero es bastante largo A mi me parece un poco Largo Pero bueno Quitando eso Este estadio Está muy chuli ¿Vale? Vamos a darle cañita Vamos a pinchar Donde nos dicen ¿Vale? Arriba a la izquierda Nos aparecen las Las misiones Como siempre Para personalizar tu apariencia Visita el planificador tribal ¿Vale? Entramos en la casita Y bueno Nos aparecen distintas opciones Si os fijáis En la banda izquierda Aparece comida y curación Instrumentos y armas Por ahora podemos construir Dos estructuras Una de instrumentos ¿Vale? Y otra de armas ¿Qué significa? Con los instrumentos Vamos a intentar ser sociales Y comunicarnos con otras Sociedades Y con las armas Bueno La comunicación no es necesaria Vamos a dar Donde nos dice Que es En la parte de Bueno Pues Para personalizar Estos somos nosotros ¿Vale? En nuestro esplendor Entonces podemos evitarlo Nos van a dar Una serie de puntos Que son estos de aquí Es el presupuesto Y con ese presupuesto Nos vamos a hacer Más guapos ¿Vale? Yo no quiero Darle mucho Mucho Chacaña Porque bastante Tiene ya El pobre Ya le hemos puesto Demasiadas cosas Diría yo Y claro Las de antes Ya no se pueden quitar O sea Es lo que es Ahora lo que podemos Es ponerle complementos Esto es para ponérselo En la cara Oh Eres feo ¿Eh? Fuera No le voy a poner Muchas cosas En realidad La mochila Puede que sí Pero claro La mochila va detrás Ahí Cosa que Bueno A ver Más abajo Ahí Una faldita Espérate Que te lo veo yo Ahora Quite plumas Mejor las plumas Oh Que mono estás Te estoy tapando el rabo A ver Esto Sí Bueno Hombreras Esto es súper feo En verdad Esto es súper feo Esto Esto son como adornos También Dios Que feo Que feo Bueno Venga Pues así se queda Más detalles Un aro Una pluma Una Pera Un bigote Oh El bigote Abajo No Cornamenta Si está bien Venga Si más cosas No le podemos poner Si es que Si no va a quedar Feísimo Una verración Bueno pues Este es nuestro Muñequito ahora Somos muy guays Vale Le damos a ok El tutorial De la cámara No es necesario Bueno Yo sí que lo voy a ajustar Como a mí me gusta Que es así Y vamos a darle cañita Bueno ahora me dice Que haga lo de la cámara Bueno pues venga Usar las teclas Del cursor también Usar el botón derecho El ratón Para mover la cámara Vale Hacer icono De la choza Haz clic en el Venga Haz clic en el Recuerde Venga Venga ya está Gracias Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale He presentado un poquito El estadio tribal Y lo vamos a iniciar En el siguiente episodio Vale Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Tquiera Venga T receives T T No T T T Gracias por ver el video.